El equipo de Estilos TV visitó la Catedral Metropolitana Basílica de San Juan Bautista en Puerto Rico. Está localizada en la calle del Cristo en el viejo San Juan. La idea de construir un espacio religioso se hizo aparentemente por la necesidad espiritual en la capital. Fue construida en 1521 y fue destruida por una tormenta y posteriormente reconstruida en 1529. La iglesia fue nombrada Basílica Menor por el Papa Pablo VI el 25 de enero de 1978 por petición del Cardenal Luis Aponte Martínez, arzobispo de San Juan. La misma contiene los restos del explorador y conquistador Juan Ponce de León. La Catedral de San Juan Bautista presenta una planta de cruz latina que consiste de tres naves, una nave central y dos laterales, donde cada nave lateral conduce hacia tres capillas. Cada nave está alineada por cada puerta de entrada. La nave central consta de ocho pilares que soportan la bóveda de cañón, que contienen las claraboyas laterales con ocho vitrales rectangulares que se colocan en riñón de bóvedas y una se coloca frente a la nave central, donde corresponde el vitral de San Juan Bautista. El altar mayor lo preside un Cristo crucificado y en los laterales están las imágenes de San Juan Bautista y la Virgen de los Remedios. La Catedral también es el santuario nacional de Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Es la iglesia más antigua del país y la segunda más antigua de América. Para Estilos TV, Ana Parigona